Música Tercera etapa del Giro del Sol 114.300 para esta nueva, este nuevo tramo el líder de la general es hasta aquí el salteño Javier Salas de la agrupación Virgen de Fátima, veremos en esta nueva etapa, quien se queda con el embalaje si es que no llega a un escapado empiezan las fugas, esta de montaña para el cordobés de Villa del Dique Gastón Agüero en esta ocasión corriendo para el Graciani Municipalidad de Ulium los paisajes sanjuaninos, luciéndose ante este noveno Giro del Sol para todo el país ciclismo para todos por América Sport y la novena edición de este Giro del Sol, tercera etapa en este momento todavía faltaba la contrarreloj decisiva vean cómo escalan otra parte de la meta de montaña, otra de las definiciones puntuales de esta tercera etapa de mucho movimiento, de gran trajín el 114-300 allá va el Pato Montivero siempre predispuesto a la subida se pone el Virgen de Fátima de cabeza para liderar el pelotón igual el grupo ha quedado reducido fantástica toma de la geografía sanjuanina y cuyana y otra vez ciclismo y turismo unidos en este noveno Giro del Sol fantástica la imagen también el esfuerzo de los ciclistas volvemos a la moto y vamos cruzando y repasando la figura de este gran lote como el gringo Maxi Bade corriendo para el full time del Yamaha como Cristian Romero corriendo para el Sub-23 San Juanino el palomo Mauricio Rodríguez corriendo en esta ocasión para la Municipalidad de Guaymallén siempre haciendo valer la camiseta de San Rafael hay fuga amigos dos ciclistas del mismo equipo estamos hablando del turco Ricardo Julio del Agua Clara y del venezolano Juan Torres de Graciani Municipalidad de Uyun ahí está el turco primer plano para él primer plano para Ricardo Julio que no es Julio Ricardo buscando la llegada en solitario en el velodromo Chancay sin embargo llega un grupo para definir el cata Darío Díaz junto a su compañero Cristian Clavero Nico Naranjo fue tercero el flasco Guevara el cuarto Fabian Tello el quinto gran definición en el sprint del Chancay apareció la velocidad de Darío Díaz para los mineros y ahora sí tramo contra reloj seguramente será decisivo los 15 kilómetros y aún no van a ir saliendo del último para el primero y aquí deben aparecer los candidatos a la general aquel que quiera estar adelante en la clasificatoria final debe cumplir una gran contra reloj en los 15 kilómetros sonrisa para el gringo va desde el full time Yamaha el gringo no era el candidato teniendo en cuenta presencia como la de Luciano el pato Montevero como la del negro Oscar Villalobo como Juan Pablo Dotti como el Matías Medici el romperreloj de Ramos Mejía y allá va a ir el hijo del viento el negro Oscar Villalobo en plena puesta a punto para el campeonato argentino de ruta que se va a vivirá en Rosario primer fin de semana de abril y el negro quiere revalidar credenciales en el campeonato que más le gusta el argentino de ruta así lo cumplía el negro Villalobo agente del rustic sindicato empleado del comercio era nadie más ni menos que Jorge Pi el sanjuanino otro que va rumbo al argentino y que le ha querrá pasar a la lista de bicampeones de ruta Jorge Pi iba a realizar un tiempo de 19 minutos 33 segundos quedando así en la tercera ubicación expectante por lo que iban a realizar los demás ahí va el chino Saldanio no fue la mañana del chino partiendo con el número uno como en toda la carrera por ser el ganador del año anterior no cumplió una buena crono algo que sí iba a realizar Juan Pablo Dotti con 19.31 quedando en la segunda ubicación el negro Villalobo había realizado 19.43 Cristian Clavero quedaba octavo ese que estamos viendo ahora con el número 15 Javier Salas se había lucido en los embalajes y también quedaba en la sexta ubicación de esta crono que iba a ganar con 19.08 Matías Medici del Fumbi Brasilero quedando como líder de la general el flaco de Ramos Mejía Matías Medici ganador ya de doble bragado y otras contiendas y siempre gracias a su espectacular contrarreloj el pato de Montevero y el virgen de Fátima que iban a empezar a salir última etapa domingo por la tarde y la diferencia en los segundos hacía creer que solo una fuga podía sacarle la malla líder al flaco Medici mientras veíamos a Juan Ariel Lucero el sanluiseño corriendo también en San Juan la última etapa por supuesto los domingos multitud de la calle en San Juan a salir a disfrutar del ciclismo el virgen de Fátima haciéndose cargo de las metas sprint y el lote mayoritario intentando desprender de la mano de los que atacan los virgen de Fátima al flaco Medici y vamos nuevamente con la gente del sindicato de empleados de comercio está también los chilenos está la municipalidad de Ullum está el forjar salud UOM con Juan Pablo Dotti uno de los que podía desbancar a Matías Medici el hombre de Bolívar así van a llegar todos juntos al sprint Medici ya es el ganador la última queda para el Willy Héctor Lucero gran triunfo gran triunfo y gran temporada de Héctor Lucero la general quedó para el flaco Matías Medici que por supuesto no se metió al sprint pero sí llegó con el mayoritario para hacer valer su espectacular contrarreloj y lograr una de las pruebas más importantes del país fue Lucero el vencedor Sergio Godoy fue el segundo en la última etapa del Giro del Sol que ganó para Ramos Mejía y para el Fumbi brasilero Matías Medici ¡Gracias!